Esta es la última rola y también, como decía David, viene en el Why People Make Countries, que es nuestro primer disco y se llama Last Night's Party. Y Alex la está buscando en la secuencia porque en realidad esto es un playback. No, no es cierto. ¡Suscríbete al canal! No, no es cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!